La terapia de reemplazo hormonal se ha convertido en una alternativa muy común durante el climaterio. Sin embargo, desde hace décadas, algunas investigaciones han demostrado que no son recomendables ni seguras para todas las mujeres. El climaterio se caracteriza por la disminución de hormonas como lo son los estrógenos, los andrógenos, la progesterona y la testosterona. Estos cambios vienen acompañados de algunos síntomas que para algunas mujeres son apenas perceptibles, pero para otras llegan a ser tan molestos que afectan notablemente su calidad de vida. Un calor que viene desde el tórax va subiendo y luego viene la sudoración. Esto se acompaña principalmente de ansiedad, puede haber palpitaciones, hay alteraciones en el sueño, alteraciones en el carácter, pueden empezar con irritabilidad, llorar fácilmente por cualquier situación, dolor de cabeza, hay alteraciones en el deseo sexual, resequedad vaginal, dolor en las articulaciones, en los músculos. La terapia de reemplazo hormonal, conocida también como hormonoterapia o sustitutiva, es un método que aporta al cuerpo las sustancias que ya no produce. La terapia de reemplazo hormonal es proporcionar precisamente estrógenos, ya sea estrógenos solos o combinados con progesterona durante esta etapa de la vida. Pueden ser vía oral, o sea, retomados, pueden ser mediante inyecciones, o sea, parenteral, o mediante parches o geles, que es la vía transdérmica. Y también hay otra vía que es la vía local, o sea, la vía vaginal. En algunas ocasiones se llegan a utilizar andrógenos, es decir, hormonas masculinas, provenientes de animales como los estrógenos equinos, o bien procedentes de los sintéticos que se realizan en el laboratorio o los que provienen de plantas, como son los fitoestrógenos o isoflavonas. Hasta hace poco tiempo, los médicos recomendaban a todas las mujeres de 50 años tratarse de por vida con la terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, estudios clínicos como Women's Health Initiative, realizado en Estados Unidos, determinó un mayor riesgo de presentar cáncer de mama, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y embolia de pulmón en las mujeres menopáusicas sanas que fueron administradas con premarín, una combinación de más de 20 estrógenos equinos, hecho de orina de yeguas preñadas y provera, una hormona sintética fabricada en laboratorio. Otra investigación reciente, publicada en el British Medical Journal y realizada por científicos de la McGill University en Canadá, descubrió que las mujeres que recibían terapias hormonales a través de parches de bajas dosis, serían menos propensas a sufrir accidentes cerebrovasculares que aquellas que lo recibían por comprimidos. Realizamos una historia clínica enfocada a factores de riesgo que tiene la paciente, a los síntomas que presenta. Mandamos a realizar varios exámenes y en base a todo esto, diseñamos una terapia hormonal o no hormonal. Es una terapia diseñada a la medida de cada una de las mujeres. Aparte del tratamiento médico, tenemos que cambiar estilos de vida, tenemos que hacer que hagan ejercicio, en ocasiones tienen que bajar de peso, tienen que dejar hábitos nocivos como el tabaco, como el alcohol. La ginecóloga obstetra e investigadora estadounidense, Christine Northrop y autora del libro La sabiduría de la menopausia, menciona que se ha hecho creer a las mujeres que las hormonas sintéticas hechas por el hombre son más seguras y mejores que las imprevisibles que se encuentran de modo natural en el cuerpo. Y la terapia hormonal es una extensión de esta forma de pensar, que el cuerpo femenino es deficiente. Pero en opinión de la autora Christine Northrop, esto no es así. Ella opina que es necesario entender que la menopausia y el climaterio son procesos naturales y no una enfermedad carencial. Los andrógenos son unas de las hormonas producidas por los ovarios, pero también la producen las glándulas suprarrenales, la piel, los músculos, el cerebro y la grasa corporal. De acuerdo a estudios de Christine Northrop, cuando la producción de los andrógenos en los ovarios desciende, en los otros órganos se duplica, por lo que el cuerpo sano de la mujer es capaz de autorregularse. Otro factor a tomar en cuenta es el estrés y las creencias culturales. Un estudio revela que mientras las mujeres occidentales suelen padecer sofocos en más de un 70% durante esta etapa, solo el 18% de las mujeres obreras de Hong Kong lo presentan. Puede presentarse unos 3, 4 años antes de la menopausia y puede durar 10 años después, o sea, más o menos un promedio 15, 20 años. La mujer que todavía no ha llegado a esta etapa puede ir previniendo, como con su revisión ginecológica anual, por lo menos, realizar ejercicio. El ejercicio es muy importante porque se ha visto que la mujer que hace ejercicio presenta menos síntomas en esta etapa que la que es sedentaria. La menopausia es resultado del agotamiento de los recursos metabólicos durante toda la vida, por lo que su transición también dependerá de la salud de las glándulas suprarrenales, la calidad de vida de la mujer, su nutrición y si realiza ejercicio o no. Es muy importante que las mujeres eviten autorrecetarse y en esta etapa les realicen una evaluación de antecedentes clínicos para determinar cuáles son las mejores opciones para cada una.